El manso lo más duro que ha parido la emita ¿Qué crees que? ¿Tú estás loco? ¿Qué crees que? ¿Qué crees que? ¿Qué crees que? El manso, velo ahí ¡Velo ahí! ¡Velo ahí! ¡Velo ahí! ¡El Juan! ¡El Juan! ¡El Juan! ¡El Juan! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Jugáis en contra de ellos? Jugáis en contra de ellos para demostrarles quién soy yo ¡Ya lo sabes! He dicho manso cerrado ¡Oh! A por nadie puede con Pupi Lo voy a defender yo a Pupi ¡Paso! ¡No la pase! Calalo, calalo, ¿qué es? Calalo. Ay, pero nadie puede ir con Pupi, ¿eh? Oye, Pupi es el jugador más fácil de defender. El jugador más fácil. El manso es un hombre, el manso es un hombre. Ay, manso, ¿tú estás loco? Yo estoy loco que el manso me está loco. Ay, ay. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! No hay para ir, no hay para el manso ahí. ¡Qué bendita bestia! ¡Hey, Lauren, tiramos una foto al manso, te va a ver portada. Al manso, tiramos una foto, te va a ver portada. Vale, fuerte. ¡Ey! ¡Ey! Apagando. ¡Ey, manso! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dios mío! Me voy a poner malo. vamos con tres, ahí, ahí, vale que aprendas a tener tiro entonces la cepa, esta va a ser la de Instagram la de Instagram la próxima vez, no la donquea, te voy a dar con la cámara él sabe que tiene un equipaje ay, ay Aymanso, ay Aymanso ay, 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 ay ya abren la foto, Aymanso, tírala tírala la foto, Aymanso ¿están pagando, eh? dame decirme 200 jugadores, están explotados ¿qué pasa contigo? ¿dónde están los otros? ustedes van a jugar un solo juego ay, 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 Anthony ey, velo aquí, Le Tres, a ver, no le daba a un minuto y ve cómo está, lo estoy viendo Aymanso, quién lo jalo, quién lo jalo lo que no hace lo que no hace el equipo no cae lo dice o el goldo lo dice o el goldo, ya lo sabe yo no le daba a los minuto suficiente a Aymanso a Aymanso, yo siempre que ya era a Aymanso lo que pasa es que Aymanso tenía mucha cámara y yo le dije a Aymanso deja las cámaras por hoy y ponte para el juego y Aymanso dijo va a dejar la cámara la cámara y la mujer, porque ahí es el que va él dejará la cámara, pero la mujer no pasa esa bola, que lo quiera también otra vez, rebote del manso, anótalo anótalo como un hábito, que estaba una vez en un torneo se gozaban los tiros monquéalo, 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 monquéalo monquéalo, 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 monquéalo monquéalo, monquéalo, qué fuerte, quedaste ahí monqué, 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 monqué vos abríes monqué, monqué monqué por fin Oh, Oh, Oh oye chale mano está bien está bueno está bueno está bueno ofensivo usted no puede parecer hombre está loco ahora ven a dos a dos a dos ay 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 es más solo más duro que ha parido la mitad que quiere que tú estás loco que quiere que esa que quiere que quiere que quiere que quiere que quiere que qué ahí Manso, vuelve ahí. Vuelve ahí. Vuelve ahí. ¡Eguan! 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 ¡Vuelve ahí! Otra vez, otra vez, otra vez. Ahí, ahí. Ahí. Vamos a jugar. Echale el casco. Bueno, bueno. Si te pones ahora para que lo grabe, hay un huevo para allá también. Diu. Que ahí te grabe, que ahí te grabe te lo choto. ¡Eguan! ¿A dónde? ¡Vamos, aunque hazla! ¡Unque hazla! ¡Ey! ¡Oh! ¡Es el mejor de los emites! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Megu y dime! ¿Sí o no? Lo más duro. Lo más duro, ¿sí? Técnico ese. Pero si ahí va la bola, ¿no? Vamos. Aparta, Какого le hace. Isla Marquez, a qué no le hace. Asca stage... A qué no le hace isla dies. El lombardista es una cura de pausa del papá. Fuente, fuerte. Diezco casa rosa. No, 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 así no. Así es lo que va a dar. hay un dato ahora, dame el dato de vende este juego, compre los árbitros oye, oye, que veneno para quien es ese veneno? para quien es ese veneno? no, tu sabes para el seguidor a calarlo a calarlo toquea con dos manos bien bajantro dice el mejor juego que tu has jugado aquí en la mitad como te ha parecido? la gente dice que crees mejor que tu pero yo digo que tu eres mejor uno de los mejores juegos como usted siente que la mitad no te metió a jugar aquí y sin embargo tu estas explotando con los panas es a propósito que lo estas haciendo? si a propósito y que lo estoy esperando? para demostrarle quien soy yo ya lo sabes, he dicho manso cerrado manso cerrado